Es un animal ave. El macho es hembra y lega a pesar. 550 gramos. El tucán es años 63 y 3 largo. Vive en la selva. En América del Sur. Vive unos 20 años. El tucán es el grupo llamado el bandada. De la selva 6-12. El tucán es ómnibus. Tucán pico es muy colorado. Tucán tendrá a tomar ventaja de alta al bol. Ese otro ave tendrá tía arriba. Macho de la tiempo tucán como el bol, diga, en fruta. Toccuando la oportunidad de venir. Elos volúntate como el bicho y el gato. Soy reconocido a estar muy fuerte. Otros datos. El pico, mira, muy pesado pero es muy luz. del mito. ¡Suscríbete al canal! Gracias.